Nuestro cultivo de calabazas, aquí ya tenemos algunas calabazas en las plantitas, vamos a ver una, aquí tenemos una, una bonita calabaza, aquí tenemos las flores, aquí tenemos esta es la flor de calabaza, la calabaza da dos tipos de flores, esta es una flor macho, así se le llama, macho, o sea, esta no va a tener calabaza, vamos a buscar una flor que sea hembra que vaya a tener una calabaza, a ver, casi todas son macho, estas se pueden preparar con cebolla de pasote y chile y se pueden preparar en quesadillas, en el centro de México se preparan de esa forma y quedan muy ricas, solamente se come esta parte de arriba, o sea, el centro no se come, eso de ahí no se come y se quita la parte de abajo, o sea, el puro pétalo es el que se prepara. Vamos a buscar una flor hembra, vamos a ver si hay por aquí, ah, ya vi una, ah, ya vi otra, miren, estas son las flores hembras, chequen como adentro es muy diferente a la flor anterior, esta tiene varios, varios puntitos amarillos y aparte en la base está la calabacita, todavía no es una calabaza, es lo que se va a formar de la calabaza, vamos a ver otra, esta ya fue fecundada, ya se está en desarrollo la calabaza, la flor ya se cerró, es otra, otra flor hembra o femenina, y vamos a buscar más, creo que son todas las flores con calabazas, vamos a dar, vamos a recoger algunas flores de estas para llevárnoslas y preparar algún, algún guisadito, vamos a buscar más calabazas, aquí tenemos otra calabaza, esa sí está muy grande, esa la vamos a ocupar, a usar para hacerlas en dulce, ya una vez que estén secas, ahí tenemos otra flor, un animalito ahí adentro, una avispa, son las que se encargan de polinizar las flores de calabaza, y pues así va nuestro cultivo de calabaza, no grabé cuando las sembré, la idea era tener calabazas para controlar un poquito la hierba, que no creciera tanta hierba, pero, pues sí, sí se llenó de hierba, no, no ayudó tanto, bueno, aquí les dejo el video, cuídense mucho, los dejo con la flor de calabaza, bye.